Con el fin de atender a la población vulnerable, la Alcaldía Distrital de Tumaco entregó mil bolsas de 6 litros de agua a la Junta de Acción Comunal del Barrio La Paz, para ser distribuidos entre las familias de este sector de la Comuna 5. Me parece una ayuda muy importante en esta situación que nos encontramos con el problema del COVID, para que las familias tengan un agua tratada para sufrir sus necesidades en la alimentación básica. Aquí en la Junta de Acción Comunal vamos a distribuirla en cada hogar, vamos a distribuirla equitativamente, para que todos tengan sus bolsas de agua. Los que vamos a repartir el agua debemos tener todas las medidas de bioseguridad, con los tapabocas y los guantes, y así inculcarle a la comunidad que deben también hacer el debido manejo en sus hogares y cuando salgan a las calles. Estas ayudas son significativas en un sector donde la mayoría de la población está en la economía informal, y a causa del agilamiento preventivo obligatorio, no está generando ingresos para sus hogares. Es difícil comprar agua, y ahora como a veces no tenemos el peto, tenemos que, como sea, para tomar agüita, pasando tragos de la llave, porque no hay, y le agradecemos mucho a la alcaldesa. Yo le agradezco mucho, y yo mucho, ande está con el corazón partido. Desde la Administración Distrital seguiremos emprendiendo acciones para prevenir la propagación del coronavirus en Tumaco, y atender a la población vulnerable. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.